Este corazón que aún te quiere, ya está muriendo, tarde con tarde, como se muere la luz del día. Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme si no vuelve más. Ya podrás tener el mundo entero y entre tus manos toda la dicha y otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo acaba y al verte solo, como hoy me siento, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme si no vuelve más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!